Aquí pasaron muchos cantantes, muchos, y nunca yo he escuchado una cosa así. Y fíjate, él dice en la misma entrevista, ay, la gente que me vea va a decir que esto es mentira. Pues, ¿por qué es mentira si estás hablando mentira? Es cantando las canciones de chamaco y canciones de él que grabó con mi viejo. Ha vivido bajo la sombra de la música de mi papá. Cuando él dice que iba a cobrar a la oficina, que eran seis o siete actividades, pues él iba a una, iba a dos, y entonces quería cobrar las cuatro. Y entonces se pone a hablar tan bonito de él, ¿cuál es el que él gana con eso? Es una mentira demasiado descarada. Las palabras del cantante Simón Pérez a Salserísimo Perú causaron revuelo en el ambiente musical. A Cortijito, ante el dueño, que ellos no sabían leer ni leer, los dos eran analfabetas, y él les pagaban billetes de uno. Hoy, Tommy Olivencia Jr. sale a responder lo que él ha llamado embustes de un artista que hizo su carrera bajo la sombra de su padre. Además, el percusionista también explica lo que ocurrió aquella vez que estuvo privado de su libertad. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Bueno, como saben ustedes, hace algunos días nosotros publicamos una entrevista al cantante Simón Pérez, quien integró en algún momento la primerísima de Tommy Olivencia, y bueno, él reveló algún comportamiento polémico de parte de una de las figuras de la salsa, de parte del maestro Tommy Olivencia, y hoy tenemos con nosotros a Tommy Olivencia Jr., músico que además continúa con el legado de su padre, un poco también ya trabajando en producciones, realizando presentaciones desde hace varios años, en fin, Tommy Olivencia Jr. nos va a contar desde su perspectiva lo que él considera pertinente. Tommy, cuéntanos por favor, bueno, ¿qué sentiste cuando escuchaste lo que comentó Simón Pérez? Bueno, Tacho, me dio tristeza, mucha tristeza porque en la música siempre mi padre me enseñó a que nosotros somos una familia, tú sabes, todos los músicos, hasta el bamboy, todos somos una familia, y todos compartimos viajes, hoteles, comida, con la familia, con la esposa, tú sabes, siempre ha sido así fue que mi papá me enseñó este negocio de... Y en la música, los músicos somos familia. Siempre yo he tenido ese concepto y siempre lo he vivido así, y yo entré en la orquesta apenas cuando tenía 17 años, estaba Paquito Bumán, Frankie Ruiz, Paquito Bumán, Frankie Ruiz, esto es tricoche. Nunca yo vi algún comentario, algún señalamiento de algún músico así de mi padre, en cuestión de dinero, en cuestión de falta de respeto, de nada. Mi papá era bien bromista, pero hasta ahí, tú sabes, negocio es negocio. Siempre tuvo su oficina, yo lo ayudaba hasta pagar, yo me acuerdo cuando veníamos de los viajes, me decía, tome, siéntete aquí, y íbamos cuadrando el billete de cada uno, tan, 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 y fulano, yo iba y se lo llevaba allá al asiento del vuelo, cuando veníamos de cualquier país que fuera. Y nunca, a mí me extrañó mucho esas palabras que dijo, y no sé, no sé por qué ahora él se irá de valor hablando de esto cuando él no está, pero, este, dijo muchos embustes, mentiras. Quise decir, tú sabes, de muchas mentiras, y mucha gente me ha llamado molesta, a parte de los comentarios que he visto en la propia página subida de Salcerísimos Perú, que saludos a todos, y espero que estén todos bien. Ayer fue un día que fue un día fatídico para, hace, qué sé yo, cuartos años, que fue la muerte del gran Chamaco Ramírez, que es un ícono de esta orquesta, y el primer sonero que le plantó Ander aquí. Y quería empezar por ahí, porque cuando hablamos de Chamaco Ramírez, cuando Chamaco Ramírez sale de la orquesta, inmediatamente el que ocupa la oposición de Chamaco es Sammy Rolo González, que estuvo de 71, 72, 73, hasta el 74, que ahí entonces sale Chamaco, y está Frankie Rui en la orquesta, está Carlos Alesi, y está Mike Ramos, y eso está en televisión, en YouTube, por ahí está ese video de Yayo, la canción de Yayo, la gente se pasa criticando, que sí, yo, ya, que sí, Yayo, que eso era lo único que aparecía de Chamaco. Bueno, en el caso de Frankie, Frankie ingresa muy bien en los años 80, ¿no? Porque como acabas de decir, 1974, capaz ahí la gente puede de inmediato entrar a subsanar eso, ¿no? Porque primero es Frankie Rui con la solución, fin en el 70, inicio de los 80 ya entra con la primerísima de Tomi Olivencia. Pero luego, luego, luego de que ya Chamaco hace su segunda entrada, ya Frankie estaba ahí, ¿entiendes? Estaba Artifakito Guzmán, y estaba Carlos Alexi. ¿Qué pasó después? Ahí no sé, y fue lo que Chamaco volvió para allá, para los Estados Unidos, porque su mamá quería que se fuera para allá, que no quería que estuviera aquí, y le pasó lo que le pasó, y fue un día como el de ayer, y terrible, todavía sigue vigente Chamaco. Y Sammy González fue el que llenó esos zapatos de Chamaco, por decirlo así, porque nadie puede llegar a la altura que tenía Chamaco Ramírez. Pero que me extraña que él diga que él fue el que ocupó esa posición, que esa, el que reemplazó a Chamaco fue Sammy González, Rolo González, y siempre ha estado bien agradecido del trato y por la participación que tuvo con mi viejo, que siempre me, donde quiera que me vea, siempre me lo dice, y yo le digo, oye, va a seguir. Y él, no, es que yo lo llevo tan grande, esa ayuda que tu papá me dio, de esta casita aquí en Sabanace, que él tiene muchas agradecimientos, muchas palabras bonitas, o sea, mi viejo, al igual que es invertito, al igual que triscoche, al igual que mucho, porque aquí pasaron muchos cantantes, muchos, y nunca yo he escuchado una cosa así. En tu opinión, Tommy, entonces, ¿qué papel cumplió Simón Pérez, más allá de SLP con Lalo Rodríguez en la introducción, etcétera, de SLP que justamente Tommy Olivencia introduce a Lalo Rodríguez y Simón Pérez, ¿te acuerdas? De esa carátula, ¿no? Bueno, yo estaba muy jovencito, pero me acuerdo, claro, claro, si eso fue una bomba, él dice que duró tres meses, pero mira, Lalo, tú hablas con Lalo, Lalo dice que el mejor director de orquesta que él ha tenido ha sido mi padre, porque le pagaba tanto, qué sé yo, y un cacho todo, y pues, el negocio no duró mucho, no sé por qué, ya Lalo algún día hablará de eso, pero, eh, es referente a las palabras que él dice, de que mi viejo siempre con ese problema, que si el compadre lo cogió por el cuello, que si esto, no son bustas, yo nunca he oído eso, tú sabes, y me extraña, porque Simón es una persona que yo lo he apreciado mucho, yo le he dado trabajo, inclusive cuando tú le preguntaste que si fue a Perú, yo fui el último que lo llevé a Perú, y tocamos en el Mística, y, ay, me extraña eso, me extraña, porque siempre el ambiente que ha habido siempre en esta orquesta es de familia, aquí nadie nunca ha oído, mira que tu papá me debe esto, o que mira que tu papá aquello, no hay nada, 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 mi papá siempre fue claro, y por eso tenía tantos negocios, porque tenía su oficina, tenía la orquesta, mantener a 14 familias, más el negocio, pizzería, nightclub, la propia oficina, más su familia, o sea, dice que no sabe cómo él podía, que si era cabeciduro, cabeciduro no, mi papá fue un soñador, y fue una persona de valor y de íntegra, una persona completa, siempre, en mi casa siempre hay respeto, y en el trabajo siempre, en la orquesta también, eso cuando él marcaba 1, 2, 3, aquí, afuera, todo el mundo, eso era otra cosa. Tommy, ¿y a qué crees que se debe, a qué crees que se debe entonces estas declaraciones de Simón? Comentando esto, varios años... No tengo idea, no tengo idea, no tengo idea, porque ya ha pasado mucho tiempo que mi viejo falleció, ya va a 16 años, y fíjate que él no se acuerda que él estuvo en la orquesta cuando mi papá falleció, porque tú le preguntas, mira, cuando Tommy volvió, cuando volvieron a hacer la orquesta, que él dice que cuando salió de la cárcel, cuando mi viejo salió de la prisión, reunió la orquesta, y formamos la orquesta, a tempo, me acuerdo, que fue para el 96, él entró en la orquesta, entró Paquito Guzmán, y entró Mel Martínez, esos son los tres cantantes que estuvieron, y él estuvo, hasta... Una vez se fue, por no sé cuál es el problema tuvo, y entonces íbamos a traer al cantante, que en paz descanse, a Giovanni Lugo. Y Giovanni Lugo hizo una presentación con nosotros, y yo le dije, papi, este es el hombre, buenísimo, buenísimo, pero no sé, y volvió Simón para atrás de nuevo. Y estuvo con nosotros, viajó con nosotros, comíamos en casa, comíamos donde quiera, por una familia, como te estoy diciendo, mi papá nos unía como familia, nosotros nos queríamos como familia, y más a él que me conoce a mí desde pequeño, de chamaco, que yo crecí, como quien dice, cuando estaba en todo eso, cuando estaba allá la orquesta en su abujero. En una de las partes más emotivas, Tommy, en una de las partes más emotivas, cuando yo le pregunto por cuál es uno de los momentos más emotivos con Tommy, él precisamente se refiere a eso, que cuando tu papá sale de la prisión, hay un trabajo, hay un concierto de recibimiento, etc., y él está ahí. Esa actividad fue en el centro de convenciones, eso fue la bienvenida a Tommy Livencia, al centro de convenciones, que ya hoy no existe, en el área del condado, y estuvo también a los Rodríguez con Palmieri, estuvo a Lebron Brothers, bueno, fue un evento bien grande, estuvo Gisbertito también, se trepó, cantó con la orquesta, estuvo Paquito Acosta también, tuvieron varios ex. Pero venir a decir de que a Alberto Levio, me siento, oye señor, no ponga palabras de la boca de la gente, o sea, sáquelo del guante, cuando haga las entrevistas, hable de usted, que hable de Agustín Arce, pero no meta a mi padre en esas cosas, porque él no la puede defender, él no está. ¿Qué gana él con hablarle? Él mismo lo dice, y Fidelberg, fíjate, él dice en la misma entrevista, ay, la gente que me vea va a decir que esto es mentira, pues claro, porque es mentira, si estás hablando mentira, ¿cómo él va a decir, cómo él va a decir que la última vez que vio a papi fue un estudio de grabación, que lo llevó papi a que coachara a alguien, si la última vez que él vio al viejo fue cuando murió, que falleció, que nosotros, mi papá falleció un 22 de septiembre, y nosotros tocábamos el 24 en Washington, y nosotros fuimos a Washington a tocar un festival boricua, con la orquesta, Paquito, fue Simón, el frente que siempre teníamos, él estuvo en la orquesta todo el tiempo, y yo no sé por qué él dice que él le dijo a él que él no estaba en el grupo, y que mi papá le dijo que perdón, o sea, no sé, él tiene que buscar ayuda profesional, de verdad, porque menciona también de que la señora lo llamó, a la viuda de mi padre, que lo llamó embuste, mentira, no llamó a nadie, o sea, es demasiado de muchas cosas, que yo veo tanta negatividad hacia mi viejo, cuando ese maestro se ha pasado, desde que mi viejo falleció, por donde quiera que él se presenta, es cantando las canciones de chamaco, y canciones de él que grabó con mi viejo, lo ha vivido bajo la sombra de la música de mi papá, y entonces se pone a hablar tan bonito de él, ¿qué él gana con eso? ¿qué gana con eso? Eso es una mentira demasiado descarada, tú sabes, yo con todo el respeto y el cariño que le tengo, pero hasta aquí llegamos, yo tenía que así llamar y defender la palabra de mi viejo, y los comentarios de este caballero, porque en verdad no conlleva nada, lo que hace es distorsionar la mentalidad de los arceros, de la apreciación que tiene la gente a mi papá, mi papá siempre fue un hombre de negocio, y como te dije, tú sabes la historia, porque pasaron muchos cantantes, ¿cómo él no trajo eso? si él tenía esa incomodidad, ¿cómo no la trajo? En algún momento le pregunto por el trabajo contigo, el trabajo que ha hecho contigo, porque él también ha sido parte de tu orquesta, y él dice también que contigo, incluso hubo un problema medio similar en asuntos de pagos, y él menciona que, Tomito, tú no me vas a hacer lo que me hizo tu papá. Algo yo se lo dije, hace un año, año y medio me llamó, Simón, ¿qué necesito? Y yo dije, no, no, contigo yo no trabajo, porque estaba en las mismas, me decían, te voy a pagar tanto, llegábamos al baile, lo hacíamos, y cuando me pagaba, 100 menos, 150, me dije, pero dije, esto, tú estás en las mismas de tu papá. ¿Eso fue así real, Tomito? Cuéntanos un poco, porque en la mente la gente dice, claro, entonces. Mira, mira, él me llamó un día, me dice, él me llamó un día, y me dice, mira, Tomi, si tú no me coges la orquesta, yo me voy a, voy a tener que hacer una orquesta, porque yo no puedo con esta gente que está acá, que eran los que montaron la viuda, y entonces, yo le digo, Simón, no hay problema, pues ven para acá, y lo metí en la orquesta, y como te dije, lo llevé a Perú, fuimos a, a Fort Lauderdale, fuimos a, a Miami, fuimos a, a un homenaje a Piro Mantilla, en, en Vida, que vivimos allá en, 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 en Orlando, siempre estuvo bien, y nunca me comentó nada, de cosas extrañas con mi vieja rebelde, decía, vamos a poner el nombre de tu padre en alto, vamos siempre, no sé, siempre eso eran las palabras, vamos a ponerle el nombre de Tomi en alto, de viejo, así que vamos, tomito para adelante, y no sé cómo es posible que hayan llegado esas expresiones que hizo, ¿sabes? ¿descartas, descartas, descartas entonces que contigo él tuvo problemas económicos, contigo no? No, no tuvo nada que ver conmigo, conmigo, al revés, yo siempre, mira, Simón, este, vamos para tal sitio, yo siempre la clavaba, antes, porque ya yo conozco ya, yo conozco ya la mente, la mentalidad de dos o tres, que han pasado por las manos de mi padre, y él es uno de los que siempre está nebuloso, porque tú le dices una cosa, y él habla con los músicos otra, entonces, cuando tú vienes a hablar con los músicos, tú dices, yo, pero, ¿quién te dijo eso? No, no me llamó, no te sabes, que siempre está como que, terrorista, saboteando las conversaciones, no entiendo por qué, porque esto es un negocio, y si tú no quieres estar conmigo, siempre va a haber alguien, ahora, de que mi viejo me soltó un kilo a mí, eso es completamente mentira también, y entonces, lo más grande aún, le da un kilo al hijo, para que vaya a entregarlo, o sea, involucra a su hijo, y su hijo fue a la cárcel también, yo con mi viejo, nunca tuve ningún negocio, ni nada de que ver con el kilo, ni con nada de eso, eso era el negocio de la parte de Bajo Mundo, y era yo, no fue con mi viejo, segundo, él dice que, que mi viejo le pidió disculpas, porque él le dijo, yo ya no estoy contigo en el grupo, mentira, si él estuvo con nosotros, con el grupo, hasta que mi viejo partió, falleció, que fuimos a Washington, al Festival Boricua, y estuvimos tocando el 24, después regresamos a Puerto Rico, después fuimos hablando, y tocamos para, un concierto de Univision, y eso fue para el 2008, en el 2009, ya yo me retiro, porque ya yo veo, que la señora está buscando, pauta para ella, otra gente, yo dije, espérate, cogí mi repertorio, y me fui, y ella, él siguió con ella, trabajando, tomé eligencia para la historia, por ahí para abajo, hasta que llega el momento, que se cansó y me llamó, lo cogí para atrás, lo llamé, pero entonces, como siempre, cuando él dice, que iba a cobrar a la oficina, que eran seis o siete actividades, pues él iba a una, iba a dos, y entonces quería cobrar las cuatro, y ponía pretextos, de que si su carro, que si esto, siempre venía, por eso el viejo mío, si ustedes miran en YouTube, una entrevista, que le hizo Braulio Castillo, hijo, que le pregunta por Simón Pérez, y él dice, mira, pues Simón puede venir en Yesau, y no le voy a creer, porque ya estábamos, ya le estaba acostumbrado, a las mentiras de Simón. Vi a esa, vi esa entrevista, efectivamente, que mencionas, pero también en el público, debe estar un poco rondando, esto que él dice, a propósito del kilo, ¿cómo fue este problema legal, que tuviste entonces, Tomito? Esto fue una persona, que le hicieron un daño a mi viejo, y lo grabaron por teléfono, ¿entiendes? Pero, una familia, de una persona, de estilista, que mi papá siempre se pintaba el pelo, y aparentemente, un familiar, de la misma estilista, pues, entró en esa negociación, allá con mi viejo, y todo fue por teléfono, ¿sabes? Nunca, él no dio un caretazo, en nada de eso, todo fue por teléfono. ¿Y tú qué tenías que ver, en este negocio? Bueno, lo que pasa es que yo, estaba en el negocio también, pero no estaba directamente con él, yo estaba también con el negocio, con la otra persona, ¿entiendes? Y entonces, al meterse la investigación, y esto, pues, acabaron la conversación, del viejo mío, y el negocio que yo hice por acá, y ahí, se acabó el resumen, se acabó el, se acabó la libertad, estuvimos guardados por tres años, y pagamos por lo que hicimos, pagamos, y mi viejo pagó, por lo que hizo, y nada, no sé, mi viejo no fue una persona perfecta, pero siempre me enseñó, lo que era el bien y el mal, tú sabes que, bueno, todo lo que yo sé, y todo lo que yo hago en la música, es gracias a ese maestro, mi querido Diego. tú tendrías entre 21, 22 años, más o menos, ¿verdad? 20, sí, 20, 21. Claro, y es ahí donde, esa experiencia, me llevó, a estar con Frankie, allá adentro, con Frankie Ruiz, tú en la orquesta, sabes si puedes, de Frankie Ruiz. Eso es lo que te iba a preguntar, tú llegaste primero, o primero ya, cuando tú llegaste, ya estaba Frankie. No, cuando yo llegué a Frankie, estaba allá en el 93. ¿Y qué te dijo él? ¿Qué te dijo Frankie? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue ese encuentro? Ay, el niño, ahora, él estaba contento, porque él decía, ah, María, ahora Diego Tomito, ahora yo no tengo que tocar timbales, porque él cantaba y tocaba timbales, y parece que no había, no había un percusionista, allá en Calajasi, tú hablas usted en Calajasi. Sí, en Calajasi. Y entonces yo le dije, ahora pues, ahora tú vas a cantar a lo tuyo, y yo voy para el timbales, y, tocamos y montamos unos temas allá, encontraron a Don Goyo, esos temas de gran como, este, sueño contigo, sueño contigo, un tema que estaba bien pegado para aquellos tiempos, y también él no cantaba, porque no teníamos viento, lo que teníamos era, entre los cueros, piano bajo, no había nada de, de brazo, todo era con las, con las voces. ¿Eso fue entre el 91 y 94? ¿Más o menos? 91 y 94, correcto, yo, nosotros despedimos a Frankie allá, en el 93, 94, cuando ya salía por última vez, que salía así, mira, salía con esos brazos, y nada que decir malo de Frankie, Frankie fue el tártaro de esto, y, y, y tu papá estuvo entre el 91 y 95 en Alabama, ¿verdad? Entre 92, 92, y 95, sí, en el 92, en Alabama, eso es así, campito, que es un campito, un gancho, que eso allá, si llega a hacer lo que dice él, que lo que, que me, porque él habla de kilos, y todas esas cosas, y nada, eso nunca llegó a, 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 a grandes proporciones, como él habla, eso fue una, no te digo, no llega, no llega, no llega ya, para hablar tanto, y además uno no tiene que hablar cosas negativas, cuando ya, la persona ha hecho tiempo, y ha cumplido, y te ha dado de comer, por tantos años, como tú vas a pisotear eso, un gancho, claro, pero para cerrar, para cerrar ese, ese episodio, los cargos, en ambos casos, era lo mismo, ¿verdad? Claro, ok, ok, bueno, pero como él lo dice, que me soltó, que tu papá te soltó a ti, el papá le dio un kilo a su hijo, tú sabes lo que es eso, y que eso, si esos, palabras mayores, mentiras, mentiras, y cuando, y cuando este episodio, entre papá e hijo, entre tú y tu papá, termina, cuando se reencuentran, ¿cómo fue ese primer abrazo? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue eso de, vaya, nos pasó esto, ahora enmendamos? Claro, imagínate, fue la vida, justo, fue la vida, eso fue en el aeropuerto, hicieron una bien, una, una bienvenida bien bonita, y nosotros hablábamos mensual, y nos escribíamos, porque como éramos familia, podíamos llamarnos y hablábamos, siempre estuvimos en comunicación, yo estaba para el área de la Florida, y él estaba para allá, para Alabama, claro, pero, es un tiempo que agradecemos a Dios, porque nos pudieron haber pasado peores cosas, y gracias a esa escuela, pues pudimos aprender muchas cosas, y mi viejo salió limpiecito, y estuvo así, y, y no sé, ¿por qué este señor se empena en dañar la reputación de mi viejo, cuando ya mi viejo está cumplido, limpio, y está limpio de todo? No, no encuentro cual la idea de, de este señor Pinochet, tirarle al viejo mío. Tommy, a Simón, en este momento no le digas nada, pero quisiera que tú le digas más bien al público, a los miles de, de, de personas, o de seguidores, de tu papá, que en estos días se han conectado, pues, y, y algunos, como uno ve las reacciones, dicen, oh, esto me parece, bueno, no lo conocía, no sabía, qué pasó acá, ¿qué le dirías a ellos, que están con la cabeza pensando y pensando? Bueno, que no se dejen llevar por las expresiones de este señor, busquen, hablen directo con, con músicos y eso, cualquier músico puede hablar, tú sabes tantos músicos que han pasado por esta orquesta, tantos cantantes que han pasado por esta orquesta, cuando ha habido una, una, un tema así por ahí, nadie, nadie, y nada, lo que le quiero decir a ellos, que mi viejo fue una persona íntegra de valores, un hombre de negocio, tenía orquesta, mantenía la oficina, mantenía nightclub, tenía pizzería, siempre tuvo, y nunca se llenó los humos a la cabeza, siempre fue una persona humilde de barrio, de pueblo, tú sabes, se metía donde quiere, hablaba donde quiere, no tenía que, y él solo lo hizo, él no tiene que darle las gracias a nadie, ni agradecerle a nadie, y él se atrayó solo, desde sus comienzos, cuando fallece, 47 años en la música, 47 años en la música, que no es fácil, y desde abajo. Cuando fallece tu papá, justamente ocurre también otro episodio, en el entorno de los Olivencia, alrededor de las dos orquestas, la de Paquita Olivencia, y la tuya, ¿cómo está eso ahora? ¿Cómo está eso en el 2022? Ya, 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 ya eso no existió, tan pronto yo saqué la producción, planteé bandera de nuevo, que ya la gente se dio cuenta, dios, espérate, te estoy mito con su orquesta, ah, un gancho, olvídate, todo, la gente tiene que cumplir lo que, la voluntad de lo que, mi papá dejó, porque si él dice que mi hijo se va a quedar con la orquesta, pues eso hay que respetarlo, lo que él, y mucha gente lo hicieron, pero como quiera, el destino era, papá, cayeron solitos, yo no tuve que hacer nada, yo solamente hice mi trabajo positivo, y enseñarlo a, a, a demostrar lo que mi viejo me enseñó, música, respeto, y seguir para adelante siempre, con la frente en alto. ¿Cómo has enfrentado esto con tus hermanas? ¿Se han reunido en familia en estos días? ¿Qué han pensado? No sé, fíjate, yo no le he llevado esto más allá, porque esto, en verdad, pues cada, cuando él mencionó a mi mamá, imagínate, mencionó a mi mamá, a hacer un cheque de mi mamá, mi mamá fue su primera esposa, la señora Silvia Rodríguez, que está por aquí, pero, mi hermana no está pendiente a eso, también esto es el pueblo salsero, y el mundo salsero, y salserísimo Perú, bueno, tuvieron la oportunidad de escuchar a este señor hablar, pero, me da pena decirlo, porque yo soy uno de los que lo admiraba, y, y, ahora mismo no sé cómo yo, cuando lo vea, ¿qué le voy a decir? Porque imagínate, una persona que uno le ha dado hasta de comer, y que se ponga a hablar así de uno, y del viejo de uno, se le pasó la nota, se le pasó la nota, ¿sientes que se terminó la amistad con Simón? Bueno, uno nunca puede decir que no, porque uno perdona, yo lo he perdonado varias veces, porque me ha hecho dos o tres cosas, y, por más que yo ame la música, y por más que quiera la música, yo no soporto a nadie que me pisotee, ¿entiendes? Eso es bien claro, y yo espero que todo el mundo sea así, porque usted no se va a dar el pisotear en su trabajo, como él lo expresó, de que mi viejo siempre venía con lo mismo, es decir, siempre, entonces, como tú siempre estabas en la orquesta, como entrabas y venía, entrabas y venía, tú sabes, contra, te gustaba que te veras masoquista, entonces, porque si te gustaba la música tanto, y estabas tanto tiempo, y estuviste hasta lo último con mi viejo, y de momento, dice que él no estaba, que mi viejo se fue, que él se despidió, y que la señora Paquita, lo llamó, lo llamó, y para decirle que estaba esto, que estaba malo, que quería que venía para el que este, eso, todo eso es mentira, porque él estaba en el grupo, a él nunca, a él se le llamó para si acaso decirle, mira, Tommy está malo, y esto y lo otro, pero él dice que allí había una enfermera, una enfermera, que lo declaró muerto, en el condominio, mentira, él llegó, yo llegué, y cogí a mi papá, y lo tenía en una silla de ruedas, en el apartamento, y él estaba vivo, y estaba hablando, ay, quejándose del dolor, ay, y se va, yo mismo lo bajé en la silla de ruedas, y lo monté en la ambulancia, en el mismo lobby, y en el mismo lobby, dejó de, en la misma ambulancia, dejó de respirar, yo me di cuenta, porque el señor me dijo, mira, tienes que bajarte, porque vamos a entubarlo, porque dejó de respirar, y entonces, procedieron a entubarlo, pero no pudieron entubarlo, porque él tenía una, un puente, creo que, algo, no sé que él tenía, y ahí, y él falleció, tranquilito, ahí en la ambulancia, en el condominio donde vivía, allí en la verde abajo, un condominio tropicano, ya, se certificó allá, en Lloren Torres, pero él murió en su casa, él murió en su, en su apartamento, que se fue con los panchos, dice él, que se fue con los panchos, mira que bonita expresión, la que le da el jefe, cuando habla de su compadre, Simón Pérez, que Dios lo tenga, su compadre, Paquito Guzmán, que Dios lo tenga en su gracia, que Dios lo tenga en su seno, pero cuando esto me le decía, que se fue con los panchos, para que ustedes vean, este maestro, lo que le ha tenido, una envidia, y un odio a mi padre, por tantos años, y por eso, habla de mí también, porque se dio cuenta, que yo soy, yo trabajo fuerte, que mi viejo, yo trabajo fuerte, y pago lo que tengo que pagar, y yo soy un hombre de palabras, yo te digo, que hay tanto, hay tanto, ahora, si hay un error acá, en la actividad, o por X razón, o un descuento, o algo, porque ahora hay 20 mil descuentos, de cosas, y él no le haya gustado, pues no tiene que utilizarme a mí, para eso, que no, yo bastante, he aprendido, y bastante, he ganado el nombre que tengo, gracias a mi viejo, y por las buenas acciones. Bueno, los seres humanos, Tomito, estamos llenos de virtudes, de virtudes, de efectos, ¿no? En algún momento, cuando conversaba con Simón, y debes haber visto la entrevista, yo le pregunto, si probablemente, estas acciones de Tommy, se debían a dos cosas, o a una, o a un desorden natural, como uno que yo puedo ser, súper desordenado, y a veces no llevo cuentas, y otro, quizás a un problema personal, de consumo de sustancias, ¿tú crees que, y él dice que no, que es por consumo de sustancias, ¿tú crees que era así la cosa? ¿Cómo, cómo canalizas eso? Para nada, mi papá siempre fue un hombre de negocio, y tenía, si él usó sustancias controladas, eso es problema de él allá, a mi casa nunca llevo nada de eso, y delante de mí nunca he hecho nada de eso, ahora, los músicos, y los compañeros allá, eso era ya una familia aparte, ¿entiendes? Si ellos allá, y Simón, y compartieron todas esas cosas, yo no, no tengo la menor duda, de que todo el que ha estado en esa orquesta, haya compartido con mi viejo, en lo negativo, en lo positivo, eso no viene el caso, ni importa, pero, no me gustaría hablar de eso, porque es que apesta, el tema apesta, cuando ya me estás hablando así, tal, ese mensaje, no, quiero descargarlo, porque no, no estoy para eso, no estoy para, va. Tommy, y entrando a la recta final de esta, de esta entrevista que nos has conseguido, ¿cuáles son, desde tu opinión de hijo, ya no tanto como de músico, de hijo, algunos tres o cuatro virtudes, o muchos, de tu papá, y algunos tres o cuatro defectos también de tu papá, ¿cuál crees? ¿Cuáles crees? ¿Cómo los enumerás? Papi era un, papi era bien soñador, papi fue una persona bien soñador, y cumplía todo lo que hacía, él, si quería montar esto, lo montaba, quería montar la oficina, lo montaba, lo último que montó fue una oficina, y yo, no, yo voy a montar una oficina aquí, voy a hacer mis introducciones, voy a ayudar a otros a hacer esto, pero, empezó a descargar la salud, y entonces ahí, pues dejó, se retiró todo, pero él todo lo que, todo lo que se prometió, lo lograba, mi viejo lograba todo lo que hacía, y era un padre de familia, excepcional, se llevaba a mis nietos, y se los llevaba para la isla, los tres, los tres hijos míos, más los dos de mi hermana, se los llevaba por ahí para la isla, y tuvo todo el día, sabes que no, no sé, esa parte, esa parte nunca la vieron, pero mi padre fue un hombre de familia, amoroso, cacho, nada más no poder, ¿y defectos? ¿y defectos? era de, era de muchos amigos, tu papá, tú sientes que tu papá tuvo, tres o cuatro amigos puntuales, o, cuéntame eso. No, no, papi tenía amigos por todos lados, por todos lados, eso siempre, yo me paraba, nos parábamos en un sitio, déjame comprar el guac, y me dejaban el carro, y Dios mío, Dios mío, Dios mío, y cuando miraba así, él hablando con medio mundo, todo el mundo encima de él, de donde quiera, San Dulce, en Carolina, en la parada 15, en la oficina, por allá, una persona bien conocida, por muchos años, papi fue bien querido. Pero también imagino, como todos en la vida, alguna vez algún amigo lo traicionó, ¿o no? ¿Sientes eso? ¿Te dijo alguna vez? ¿O se sintió decepcionado de alguien alguna vez? ¿Te dijo? No, yo, no tengo idea, no, yo nunca había vivido a hablar negativo con nadie, ¿entendrán? Mira, mi Dios ha sido una cosa para, para cobrar, y de las que yo he escuchado, porque él dice que, 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 que no había hinchado, que no había, mi papá siempre tuvo dinero, mi papá siempre, si tenía negocio, tenía hasta el agua, tenía pizzería, siempre había dinero, si en algún momento, acuérdate que los, en los cambios, el tiempo que yo estoy en la oficina, en la orquesta, yo también siempre, sabía que había problemas siempre, no siempre el dinero se cobraba, y todo, tan, 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 siempre, o había que esperar que el dinero lo buscara el promotor, el promotor lo depositaría la cuenta, o sea, siempre había, mira Tommy, los chavos, siempre la llamada, en la oficina, en casa, siempre, mira Tommy, ¿cuándo cobramos? Mira Tommy, ¿cuándo cobramos? Eso siempre ha pasado en una orquesta, porque es una orquesta, que viajaba y trabajaba bastante, la orquesta vivió, es una de las, de las primeras orquestas que viajó, que llegaba a la salsa para afuera, o sea, de las primeras y de las más que viajaron para afuera, que en los tiempos 70 y 80, era la orquesta de Toma Elivencia, monesta aparte, pero, yo mío tenía demasiado, mucho negocio, mucha carga mental, ¿sabes? No es perfecto, puede haber sido que hubo sus errores, y, no sé, de cada cual, hace uno que pueda dar con su vida. ¿Descargas, descartas entonces, que la orquesta de tu papá, era una orquesta mala paga, como se ha dicho estos días? Claro, completamente, completamente, al revés, hay músicos ahí, que vendiesen un cacho, tu papá era uno de los mejores, que ha pagado, porque mi padre no paga, el sueldo a todo el mundo, igual, como en otras agrupaciones, que yo he oído, que pagan, el todo el mundo cobra igual, no, aquí los cantantes tienen un sueldo diferente, porque depende de su, de su, ¿sabes? de su trabajo, de lo que canten, y de lo, y la percusión, en los vientos, el brass tiene otro precio, y el piano y bajo tienen otro precio, eso siempre me lo enseñó mi viejo, cada cual aquí, porque es que no, no es lo mismo. No es lo mismo, para ti. Sí, ¿cuál ha sido el vínculo, o la relación de amistad, entre Endel Dueño, y tu papá, que también Endel es mencionado, en las declaraciones de Simón? A Cortijito, Endel Dueño, que ellos no sabían, ni leer, eran, los dos eran analfabetas, y él, y él les pagaban billetes de uno. Oh, el ha hecho loco, siempre ha sido loco como él, siempre. El ha hecho de los billetes de un dólar, ¿tú consideras que no pudo ocurrir? Eso es un broma, eso es un broma, porque mi papá siempre ha sido bromista, y siempre ha sido, y te veniste y te decía, toma cuenta, y ahí uno, iban dos, iban cuatro y cinco, y tú decías, eh, espérate, toma, pero es un broma, en el mismo momento, pero para aquellos tiempos, no sé, porque yo no estaba, pero yo sí he visto a mi viejo haciendo bromas con el dinero, y aquello, toma, y dale esto a aquella allá, y dile que hay tantos, así, pero son vacilones, cuestión de que eso es lo que a mi viejo le gustaba, ver a la gente reírse, y compartir, tú sabes, siempre, esa era la jocosidad de él, siempre sacarle una broma a cada cosita, y pasarla bien, esa fue la actitud de mi viejo siempre, hacerte, hacerte lo más corto, bueno, muchas gracias Tommy, por tu tiempo, por ofrecernos, este otro lado de la historia, bueno, y al final el público saca sus propias conclusiones, gracias a usted, gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad, y como les dije, es lamentable que, esté hablando, cosas así de mi viejo, cuando mi viejo le dio siempre de comida, y trabajo, tú sabes, y mira, como ahora, después de 16 años, habla de una cosa que nadie, que no, que no es verdad, no es cierto, ¿se te pasó por tu mente, hablarle una demanda a Simón? no, para nada, para nada, para nada, pero, que resuelte el guante, que resuelte el guante a mí, y que resuelte el guante a mi viejo, que se dedique a hacer la música que hizo con Arce, ¿cómo que se llama este? Agustín Arce, Agustín Arce, que se dedique a eso, Agustín Arce, ya que le fue tan mal con Tommy, y que mi viejo siempre, como que caía, como él dice, que siempre lo tenía ahí, pues mira, olvídate de la música de Tommy, no la hagas, porque si tanto te molesta, tanto te saca de techo, por el techo, pues no compartas eso, no la hagas, que haga la música de Arce, que yo no dudo. Bueno, un abrazo desde el Perú, Tommy, y ojalá en algún momento pueda estar tu orquesta, por aquí, por el Callao. Igual esto, claro que sí, aquí estamos siempre disponibles, que viva la salsa, los queremos mucho, y para antes que. Suerte, chao. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!